¿Por qué no se le cobraba? Lo admiraban, lo admiraban mucho. Tengo la imagen de mi papá, mi papá siempre estaba detrás de la barra sirviendo chop. Tengo la imagen de cuando lo veía a Ilia, esa cara, ese orgullo de que estuviera sentado en la mesa de su pizzería. No quiero contarles lo de Maní. Así como tenían orgullo y recibían a cualquier persona, también el Luz Trabotas. Era una personalidad de la ciudad y que era muy bien recibida en la pizzería. Recuerdo que mi papá en un viaje a Cuba trajo a Habanos solo para Maní. No nos trajo a ninguno de la familia, solo para Maní. Lo veíamos a Maní fumando Habano mientras Luz Trabotas. Pasó algo muy curioso en esa foto que se ve en la revista Gente, que hay una pareja detrás del doctor Ilia. Y que eran una pareja que estaban, eran turistas, estaban en el hotel y eran recién casados. Ella en segundas nupcias. En pleno almuerzo se descompone este señor y se muere. Como siempre estaban los médicos del sanatorio Conde, todos estos médicos que practicaban, que estaban siempre ahí, ¿no? Tomando, comiendo, compartiendo. Las que tampoco pagaban, la señora muy preocupada porque iba a perder la pensión de su antiguo marido, de su primer marido, porque en aquella época se perdía cuando uno volvía a casarse. Y los médicos que lo atendieron, que en el momento que vieron que ya había muerto, empezaron a ver qué podían sacarle a este señor. Igual no se repartieron zapatos, no, fue muy gracioso. No, 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 no sabés lo que fue. No, 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 no.